muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para las finanzas mes de abril comienza verdad pero esto dura unos meses por delante traten ustedes de estar atentos a la energía de fondo de la lectura más allá de mi interpretación ya que ustedes aunque sean del mismo signo tienen distintos ascendentes distintas cartas natales y puede que estén viviendo la misma situación la misma energía es decir pero con diferentes historias diferentes cartas natales y así ustedes pueden adaptar lo que yo describo a su situación si aún así al terminar no encuentran que esta lectura puede haberle respondido a lo que ustedes necesitaban pueden ir al canal y en la sección vídeos buscan la del mes anterior y hasta el otro mes anterior que todavía están vigentes muy bien vamos a ver esta lectura también sirve para otros signos que tengan ascendente la carta que los está representando es el mago y la que cruza es el ermitaño bien veremos la carta del mago nos dice que que van a entrar o están entrando o van a entrar en una energía de donde mágicamente muchas cosas comienzan a solucionarse en la vida de ustedes empiezan a darse movimientos movimientos de soluciones económicas que los tienen que aprovechar y no es un momento para desperdiciar así que estar atentos atentos a esta energía atentos amigos escorpianos porque este es el momento para empezar a hacer uso de la energía que les va a fluir de una manera mágica como de la nada así situaciones cosas que se le van a ir dando y se le va a estar solucionando muchísimas cosas y bien la carta que cruza aquí es que me dice que de las cosas nuevas que van a pasar las cosas nuevas que se van a ir dando estas que decíamos algo conveniente es que no los proyectos que puedan estar teniendo es muy sería muy bueno muy positivo para ustedes que no comentarán nada es decir que tienen un proyecto a realizar si tienen algo que están planeando aunque estén contentos y entusiasmados porque las cosas les van a salir bien bueno pues manténgase aguántense de estarlo comunicando de estarlo comentando por favor aguante en esa parte sí sé que a veces el entusiasmo puede hacer que ustedes se desboquen un poquito pero por alguna razón las cartas les dice manténganlo en reserva bien lo que viene del año pasado hasta ahora me dice que del año pasado hasta ahora tú vas a estar estuviste perdón de abril para acá haciendo como un examen de situaciones examinando para dentro tuyo que querías hacer que no que querías de tu vida en el sentido económico empezaste a pensar en tu vida en ese aspecto como que tal vez no le habías dado mucho corte hasta el momento o si pero por lo menos aquí hubo un énfasis de ganas de resolver de hacer sí de cambiar algunas cosas y empezaste a estudiarla aquí más cerca vino como una ilusión un proyecto no unas ganas de poder una ilusión de de nuevas de nuevas cosas o sea como que empezaste a pensar en otro destino para ti en el sentido económico bien vamos a ver lo que viene de afuera y tu reacción lo que viene de afuera el hogar el hogar energía de hogar energía de alguna manera algo llega a ti y te hace pensar en pensar en mejoras para el hogar en avances para tu hogar o algo que entra te hace pensar en paz hogareña en manejar tus cosas en arreglar tu casa tu vida y aquí veo que tu reacción hacia esto aquí hay como una cambios tajantes en tus criterios en cómo habías vivido hasta ahora tus situaciones con respecto a esto tú deseabas un arreglo de bienes deseándolo desde hace tiempo deseabas algo o tenías un criterio de vida con respecto a tu casa a tu hogar es decir tú sabrás cuál criterio era el que fuera si era por ejemplo criterio sobre que no no le estabas dando mucha importancia estabas dejando de lado o teniendo ganas de irte o de no dar la importancia a tu hogar bueno ahí ese criterio se rompe ese criterio se corta termina si era lo contrario si le estabas dando mucha importancia y querías mucho énfasis en arreglar tu casa tu hogar cambias también eso o sea que aquí viene una energía de querer una energía que te sirve para ayudar a tu hogar pero todo va a depender de cómo tú pensabas antes porque el criterio que fuera que tuviera se rompe si en el caso que lo que tú quisieras era entregar la energía a tu hogar por alguna razón ahora la cambias fuera lo contrario no le habías dado corte a tu hogar o lo habías dejado de lado ahora recibes esta energía y pones en marcha muchas cosas aquí está tu mente y aquí está tu subconsciente nos dice que tienes algunas dudas con respecto a lo que vas a hacer en el subconsciente también aquí hay una combinación pero esta combinación está como extendiendo un poco las cosas está bien puede ser por la situación del momento en este momento tampoco se pueden demasiadas cosas este vamos a decir hacer no porque el mundo está muy complicado nos afecta a todos en la parte económica y bueno este entonces como qué necesitas un tiempo un tiempo de elaboración eso ya lo estás haciendo en tu en tu interior en tu interior vienes manejando una energía de es decir vienes manejando el pensar el ver las cosas desde otras perspectivas el examinar es como reflexionar sobre qué quieres hacer cómo lo quieres hacer está bien es un momento ideal para aprovechar en planificar en pensar y si quieres hacer cambios mentales es el momento ideal para profundizar en cómo cuándo qué y de qué manera vas a hacer esos cambios tu mente no te acompaña mucho en el examen interior porque tiene tantas dudas tantas que bueno pero en tu interior está haciendo el trabajo y esperemos que salga a la luz en cualquier momento aquí la resolución de todo este proceso no la resolución que no es para para todos como siempre digo es para unos pocos porque la resolución es para unos pocos porque obviamente como dije a individualidades no todos se mueven igual no todos van a agarrar el mismo camino esto la carta nos cuenta hacia dónde va la mayoría de ustedes que está viviendo este proceso aquí nos dice que la mayoría de ustedes miren hay un fin de ciclo y un comienzo de uno nuevo mucho mejor mucha pasión van a poner mucha pasión terrenal de esa energía que hay en los tres chacras básicos no instintos pasión fuerza para concretar vehemencia pero está puesto en el buen sentido saben que esta carta se puede agarrar para un sentido muy negativo o muy positivo dependiendo de la situación pero aquí me dice que va en positivo sí que van en positivo porque te estás preparando para un ciclo nuevo estás cerrando un ciclo anterior y agarrando para uno nuevo y la energía que se te presenta que es la del mago es positivísima para empezar a hacer cosas nuevas porque debata tener ayuda universal no desperdices esa ayuda ponte toda esa energía terrenal que hasta ahora te venía faltando y veo que aquí comienza como a venir más potente bueno ponte toda esa energía y avanza avanza porque porque tú aquí tienes toda la posibilidad para empezar un camino nuevo en el sentido económico y que te vas a sentir realizada o realizado te va a gustar no es que solo dinero sino que vas a hacer algo que te gusta y vas a ganar dinero así que vamos arriba y allí bueno no olvides no comentar demasiado tus proyectos no olvides no comentarlos cuando tú lo comentas le das entrada a la energía de otras personas a tus planes y no sería lo mejor bueno mis queridos amigos muchas bendiciones les deseo lo mejor abundancia de todo lo bueno para sus vidas amor paz muchísimas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas hasta pronto queridos amigos y 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